¿Qué tal? Buenas noches damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas, abuelas y abuelos de mi patria y el universo entero. Qué gusto, qué honor y qué placer compartir una nueva videoedición. Y esta vez es para mostrarles, hemos llegado de casualidad a un pueblo que se encuentra en el oeste de Alaska, limitando casi enfrente con Rusia. Y bueno, pasaba por allí el muchacho que llevaba en su mochila esa máquina de Google Street View que saca fotos para todos lados. Ustedes pueden llegar a ver que hay algunas imágenes que he tomado del Google Street View, en el cual se ve la sombra del muchacho con la mochila o algunos reflejos en superficies vidriosas. Y me llamó la atención más que nada, es el pueblo Nome, en Alaska, en el cual podemos ver que su símbolo principal es un plato, no recuerdo el nombre ahora, con el cual se extraían las pepitas de oro porque supo tener su momento de gloria hace mucho tiempo. Hay algunas esculturas muy bonitas. Pero lo que me llamó particularmente la atención es un muchacho que en el mes de marzo iba caminando en chancletas, con medias, por supuesto. Pude ver a través de internet que la temperatura en Nome, en esa parte de Alaska, es de 16 grados Fahrenheit de máxima y 1 grado Fahrenheit de mínima. Lo que sería en grados Celsius, unos 9 grados bajo cero de máxima y unos 16 grados bajo cero de mínima. O sea que este muchacho tiene una resistencia realmente, por lo menos para mí, llamativa en sus pies. Después también podrán ver que hay una pequeña fotografía de una mujer con sus cuatro hijas que hizo un pequeño reality de seis capítulos en el cual volvía a la mina de oro de su padre que había sido cerrada. Podemos ver que corre Hartling, de 43 años, y sus cuatro hijas dejaban las soleadas playas del sur de California para ir a buscar un poco de oro de la mina cerrada del que fuera su padre. Para un especial tipo reality de aventuras llamadas Alaska Gold Diggers del canal Animal Planet. También van a ver una pequeña foto en la cual hay como un alienígena y dicen que como desaparecen muchas personas por la zona, aparentemente habría luces en los cielos y eso daría a pensar que hay una base secreta o algo así y que tiene que ver con extraterrestres que se llevan a las personas. Cabe decir que hay mucha nieve, están muy alejados de otros pueblos y bueno, he leído noticias que comentan que desaparecen personas y es porque se salen de la ruta y son tapadas por la nieve. Igualmente voy a tratar de intentar buscar alguna información sobre las abducciones porque es un tema que realmente suena interesante. Pero también había aparecido en los diarios el caso de dos muchachos que iban con una de estas camionetas Flow Machine, Flow Pickups, no recuerdo como en el capítulo de Homero que quería tener su barredora de nieve. Y se fueron a un costado de la banquina y los tapó la nieve pero por suerte los encontraron a tiempo. Así que esto ha sido todo, graciosísimas gracias y nos vemos en una nueva próxima videoedición.